Ahora bien, chequen este dato que se encuentra en el financiero. El 75% de los emprendimientos en el primer año fracaso. Y a mí, honestamente, me da mucha tristeza, porque ustedes habrán visto cuántos locales se abren y antes del año se cierren. ¿Por qué? Porque estamos destinados al fracaso. Porque la gran mayoría de personas que emprende creen que su producto, su servicio, va a ser la clave del éxito.